Tratamos de mostrar la historia del cine a través del aparato proyector, desde las primeras linternas mágicas a partir de 1646 hasta los últimos proyectores de la era analógica. En ese intervalo de tiempo presentamos piezas únicas como pueden ser también los primeros proyectores de los hermanos Lumière, de Edison en Estados Unidos, los primeros proyectores de Gran Bretaña, de Alemania, de Italia, y además cabinas únicas como son, por ejemplo, las primeras cabinas del cine sonora, presentamos, entre otras el bitafón de la Warner, el sistema con el que se estrena el cantor de jazz. Hay verdaderas curiosidades que son piezas únicas e históricas que mostramos aquí en el Museo del Cine que lleva mi nombre, Carlos Jiménez. Yo soy miembro de la Academia del Cine y la Academia ha tenido la gentileza de cedernos una estatuilla original del Goya para ser expuesta aquí en el museo, lo cual es algo también excepcional. Es el motor, es expresamente... Claro, claro. Es como lo hago. Cuando vas con las pajaritas, con los atuarios, bueno, la gente, eso parece que está viendo un extraterrestre. No pasa nada. En fin, hay verdaderas, verdaderas curiosidades. Siempre, siempre, toda mi vida. Yo, todo en España, la casa más grande, la primera fábrica de Madrid. Yo entiendo, yo entiendo, para mí, para fabricar el truito perfecto, era coger lo mejor de cada uno. Con un sistema gramosónico, con un cachandro de la Cine. Pero totalmente... Con sus amperímetros, con sus ratificadores... Y este es uno, ¿eh? Este es el de...